La misión de observación electoral MOE presenta un balance sobre la seguridad de las elecciones que se realizarán en este año. Por parte de las autoridades electorales acá en la Comisión de Seguimiento Electoral Departamental se trataron temas importantes sobre la logística que se está desarrollando por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una plataforma que ha lanzado para que toda la ciudadanía se entere de cuáles son los roles que juegan las autoridades, castigos electorales, los jurados de votación. Entonces esta plataforma a ellos les va a dar muchas luces sobre lo que tienen que hacer fechas, cuándo presentar las candidaturas, cuándo se inician los procesos de inscripción para las candidaturas, los grupos significativos de ciudadanos que en este momento existen grupos significativos de ciudadanos que están recogiendo firmas. Y también pues otro tema importante que se trató en la Comisión de Seguimiento Electoral es la publicidad o la propaganda política. Las comisiones de seguimiento electoral también se realizarán en los municipios debido a las elecciones locales. En cuanto a Nariño, realiza un balance de las irregularidades presentadas. En este momento activar esas comisiones de seguimiento electoral en los municipios que son determinantes para estos sectámenes que se vienen políticos de nivel regional, dado que en estas se toman las decisiones correspondientes para las elecciones locales. Lo que nosotros recibimos son como irregularidades, que se han presentado las amenazas a algunos líderes sociales, también desafortunadamente el fallecimiento de una persona, líder social, no podríamos decir que candidato, porque no hay candidaturas, no hay inscripciones, precandidaturas, pues no podríamos hablar en ese momento, porque lo que están haciendo son la recolección de firmas de grupos significativos de ciudadanos. Y lo que es el tema de propaganda electoral, entonces irregularidades en esos dos sentidos.